Durante la entrega de apoyos sociales a silauenses, también participó el empresario Miguel Sustaita como agradecimiento a las personas que hace casi 20 años le brindaron su respaldo luego de sufrir un accidente que casi le cuesta la vida. Desde hace casi 15 años, destina parte de las ganancias obtenidas a través de sus negocios y compra sigas de ruedas que son entregadas a personas de escasos recursos económicos. Sí, mira, ya es un promedio de 14 años, 15 años que estamos nosotros haciendo esta entrega de estos apoyos. Hoy estaba, iba a entregar mis sillas de ruedas y platicé con el presidente. Otra cosa que me motivó fue que me ofreció aquí presidencia para hacer esta entrega de estos apoyos y más me motivó y voy a seguir. Este, cuando te digo, sociedad y gobierno trabajan juntos, los beneficiados son la ciudadanía y espero en Dios que, hasta que Dios me permita, seguir apoyando a la gente. Este 2023 otorgó siete sillas y una andadera a personas con discapacidad motriz, quienes le agradecieron por la labor. Yo recibí muchos apoyos de mucha gente de Estados Unidos cuando tuve mi accidente hace 20 años y, pues bueno, como lo dijo el presidente, también me ofreció las instalaciones del DIP y, pues, aquí estamos. Aquí estamos y seguiremos echándole la mano a quien lo requiera y lo quiera. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva. Informo para Alfilo de la Noticia.